1, 2 y 3. Bien, estamos llegando casi a las oficinas de Ocitel. Vamos a conversar con el responsable sobre la situación de las empresas operadoras. ¿Qué criterios para el tema de fraccionamiento de los pagos? Cuéntenos, doctor, ¿cuál es la situación? ¿Cómo lo está enfocando Ocitel? Cuéntenos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Efectivamente, el Ocitel dictó una serie de medidas regulatorias como consecuencia del estado de emergencia desde el pasado mes de marzo. Dentro de esas medidas se dispuso que las empresas no puedan suspender los servicios por falta de pago en tanto dure el estado de emergencia. Sin embargo, la duda de muchos usuarios era, ¿qué va a pasar con estos recibos impagos? Los que han podido pagarlas las han pagado, pero la gran mayoría que ha tenido que atender necesidades primarias como alimentación, naturalmente no ha abonado esos recibos. Ante esa preocupación de la ciudadanía, salió un decreto supremo, para ser específico, que ha dictado algunas reglas para el cobro de estos recibos pendientes. Dentro de esta regla se dispuso que las empresas van a tener la obligación de fraccionar el recibo de marzo, que es el que en su mayoría no ha sido pagado por los usuarios, por las razones que he puesto, y dispone que dentro de esas facilidades de fraccionamiento que las empresas están obligadas a otorgar, se establezcan ciertas condiciones. Dentro de estas condiciones, básicamente, es que ese fraccionamiento puede ser hasta en 12 meses. Quiere decir, y para tranquilidad de los usuarios, que cuando termine el estado de emergencia, no es que la empresa inmediatamente, o las empresas, porque aplica para todos los operadores de todos los servicios, internet fija, cable, paquetes dúos, telefonía móvil, internet, ¿ya? Entonces, para tranquilidad de los usuarios, no es que ha acabado el estado de emergencia, inmediatamente van a tener que pagar el recibo pendiente. No van a pagar las empresas, claro. Pero lo que hay que hacer es, los usuarios van a tener la posibilidad de llamar por teléfono, o a través de la página de las empresas operadoras, para que ellos decidan a qué tipo de fraccionamiento acogerse, ya sea por los 12 meses o por 6 meses. Eso ya queda a condición de los usuarios en coordinación con las empresas. ¿Hay un monto específico para eso? No se ha determinado un monto mínimo para efectos del fraccionamiento. ¿Qué era criterio del usuario? Justamente por eso es que a las empresas se les está obligando ahora, porque primero salió, como repito, el decreto supremo, que establece las condiciones generales. Ahora, dentro de ese decreto supremo, que es amplio, el Ociptel tiene, dentro de sus competencias, la obligación de establecer unas condiciones ya específicas a los casos concretos. Ellos lo van a establecer. Entonces, lo que ha hecho el Ociptel es hacerle un requerimiento a todas las empresas, de todos los rubros, para que en el más breve plazo informen cuáles son esas condiciones a través de las cuales se van a otorgar estos fraccionamientos, porque todos tienen que ser conforme al marco regulatorio vigente. No puede ser, digamos, que a la empresa se le ocurra de alguna manera y que así va a ser. Todo tiene que ser con la coordinación debida y por eso se le ha pedido esta información a las empresas operadoras. Usted lo tiene que aprobar. Naturalmente. Si dentro de la información que ellos nos remiten, vemos que hay alguna forma en la que no se cumple el fondo de la norma, entonces, naturalmente, eso no va a pasar. Pero, sin embargo, algunas operadoras están enviando por mensaje que ya se cumplió la fecha, que debe cumplir con el pago. Sí, hay una especie de acuoso ahí. En realidad, eso particularmente a todos nos ha pasado. A mí también me han llegado mensajes de mis operadores, pero lo que quiero decirle a las personas es que tengan la tranquilidad de que solo si les suspenden el servicio estaríamos hablando de una infracción. Lo que ha pasado es que hay mensajes preprogramados que nos llegan todos los meses haciéndonos un recordatorio del pago más aún cuando no se paga dentro del plazo. Pero siendo esto una situación excepcional, simplemente tienen que ignorarlos y ya saben que se va a aplicar este fraccionamiento conforme a las condiciones que las empresas van a informar justamente hasta hoy vince el plazo. Y a partir de ahí ya todo va a ser más claro para los ciudadanos. Lo que sí debo manifestar es que en un primer momento el Ocistel, digamos, dispuso una serie de restricciones. Por ejemplo, nadie podía contratar, nadie podía modificar sus planes tarifarios. Eso desde el 15, desde el 16 de marzo. Pero conforme han pasado los meses, ante el inicio, por ejemplo, de las actividades curriculares escolares, las normas se han ido un poco flexibilizando para que los usuarios puedan utilizar esos servicios, los puedan contratar. Más si todavía son sectores de salud, sectores de educación. Así que el Ocistel quiere informarles que la resolución de comercialización de nuevas contrataciones aplica para el Internet fijo, Internet móvil y cable. Y además, un dato muy importante que no debe pasarse, es que ahora la regulación establece que aquellos que tengan Internet móvil puedan compartir sus datos a su laptop, por ejemplo, o a otro equipo. Antes, eso estaba restringido. Solamente se permitía un determinado capacidad de Gigabyte para que usted pueda compartirlo a otro ordenador o a otro celular. Ahora eso se ha eliminado y ahora los usuarios van a tener la posibilidad de compartir el Internet de manera completa con todos sus datos y así lo determina usted porque esa restricción ha sido eliminada justamente para que los usuarios tengan la opción de utilizar los servicios de Internet ahora, que es cuando más se necesite. ¿Qué pasaría, en todo caso, si estas operadoras no acartan estas directivas que se han señalado? ¿Existe alguna multa? ¿Qué se va a hacer? Naturalmente. En la mayoría de estos casos estamos hablando que su incumplimiento implica una infracción grave, conforme al reglamento de infracciones y sanciones. Entonces, será un motivo de que se inician procedimientos sancionadores contra las empresas de su operador. Es de las cosas más rigurosas que hay, de las faltas más rigurosas y penas más rigurosas que existen. Así que, yo lo que les quiero decir es que el Ocitel ha venido revisando cuál ha sido el comportamiento del mercado, además, en estos meses. Y prueba de ello es que hemos validado que algunas aplicaciones como WhatsApp, como Netflix, como TikTok, incluso ahora, han multiplicado su nivel de capacidad. Y eso, si bien, de alguna manera nos dice, pues, que tenemos acceso a los servicios, no es del todo responsable, si es que se hace dentro del horario laboral. Recordemos que estamos en una situación de teletrabajo, de trabajo remoto, de la educación, correcto, y también para los servicios de salud. Y esto podría causar que, en el tiempo, se sature en el uso de la red y, por lo tanto, la calidad de los servicios baje dramáticamente. Entonces, por favor, repetirle a la población que al menos entre las 8 de la mañana y 9 de la noche sean muy mesurados y privilegien el uso de entretenimiento para después de las 9 de la noche. Y, por lo tanto, es el que nos perjudicaría a todos, incluyendo a los señores de prensa que hacen uso de estos servicios. Sí, señor Alexander, ahora, específicamente sobre el fraccionamiento, ¿hasta qué fecha tienen plazo las personas interesadas, en este caso, nosotros los usuarios, para poder acogerse? A ver, este tipo de detalle de la información, justamente la que estoy haciendo referencia, es la que se nos va a informar hasta el día de hoy, ¿correcto? Pero, básicamente, estamos hablando de que el servicio y el mes de marzo que está implicado en esta norma específica, no va a ser cobrado de manera inmediata. Y, si estamos hablando de un fraccionamiento posiblemente aplicable, ya la empresa operadora o las empresas operadoras van a tener que hacerlo con la rigurosidad del caso, al menos, estimo, por la información que las empresas nos van a remitir, no va a ser, pues, un plazo corto, no tiene que ser un plazo razonable para que las personas puedan acogerse sin la urgencia de hacerlos todos en tres días, quiero decir, ¿no? Claro, pero, a menos, usted le ha planteado que sea entre 6 y 12 meses. Entonces, para efectos del fraccionamiento, es decir, el fraccionamiento puede ser hasta 6 y 12 meses, quiere decir, las cuotas, ¿no? Así es. Ojo, las cuotas tampoco están sujetas a intereses, como una deuda normal. La norma establece que no se va a cobrar por el hecho de mora, por no haber pagado a tiempo, ni tampoco unas cuotas de mora, como se aplica en todos los fraccionamientos, ¿no? Un interés no se va a aplicar porque es un estado excepcional de emergencia. Entonces, ese es el plazo por el cual las empresas pueden otorgar el financiamiento. Pero el plazo que van a tener desde un día hasta que pueda acogerse ese fraccionamiento, claro que no van a esperar 6 meses, no tiene que ser dentro de un plazo razonable, un mes por lo menos, estimo, para que todos los usuarios puedan acogerse sin tener ningún problema. Muy bien, gracias, se le agradece bien el responsable. Y hablemos claro de Radio Pacífico. Más claro que petróleo.